Vamos a venir con Hugo y los Gemelos, que es una agrupación de teatro y música, que ya lleva unos 5 años, somos de Santa Fe, hay alguna gente de Paraná también, somos aproximadamente 12 o 13 músicos y actores en escena, y es como un acontecimiento porque es como raro esta mezcla de teatro y música, y nosotros tratamos de que eso se integre y de que sea justamente un espectáculo para todos los sentidos. ¿Cuántos artistas en escena va a haber el 20? 12 o 13, estamos ahí viendo, pero 12 seguro, a lo mejor alguna sorpresita también traemos, y tenemos, es un puñado de canciones que son como 40 canciones y otros tantos personajes, y depende que cada función es distinta y se van hilvanando y van contando historias, y eso va armando como un gran concepto que la noche de San Carlos va a ser especial, San Carluxury se va a llamar, podremos seguir detallando en vivo el 20, el sábado 20 de octubre. Y se va a presentar, digo, ¿la estrenan aquí o ya tiene otras presentaciones en otras escenas? Uy, los gemelos, no, Uy, los gemelos ya viene tocando hace 5 años más o menos, es la primera vez que vamos a estar en San Carlos, así que para nosotros está buenísimo, porque la idea justamente es tratar de empezar a armar como una gira regional, y tratar de conocer lo que son los pagos cercanos y que nos conozcan también. Es bastante llamativo, pero cada vez que, digo, San Carlos tiene una característica muy particular de abrazar al teatro, sea san carlino o sea foráneo, ¿esto sucede en cada pueblo, en cada ciudad que visitan, les sucede más o menos lo mismo que la gente está ávida de este tipo de expresiones artísticas? Pero porque elegimos lugares para ir en donde pasa eso, digamos. Ahora con Uy, los gemelos tuvimos una aventura y nos fuimos a México un mes de gira, y encontramos también un público muy cálido, así que por supuesto que sabemos que acá es así, y venimos a eso también, a empaparnos un poco de esto. Hugo, que es el personaje que está basado en una persona real, es nacido en Providencia, y vivió toda su vida en Pilar. En el norte del departamento de las Colores. Claro, nos interesa empezar a recorrer la zona de ese Hugo original. Y acá hay, aparentemente, yo no quiero hacer lío, pero aparentemente vive una hermana de Hugo acá en San Carlos. Así que vamos a ver si la traemos ese día a que se reencuentren de alguna forma. Dos palabritas, ¿cómo les fue el México? Digo, ¿se autogestionaron? ¿Cómo se dio todo esto? Sí, a partir de un festival, que se hizo por segunda vez en febrero, el Ananader Festival, logramos juntar alguna platita que sirvió como para arrancar un fondo, y empezó como un chiste en febrero, che, nos vamos a México en un par de meses, Sí, nos vamos a México, y de repente estábamos comprando los pasajes en junio, y fue un mes maravilloso, donde conocimos tres ciudades y otros dos o tres pueblos, muy maravillosos, y, no, encantados, encantados. Bueno, y la gente los puede descubrir entonces a ese espectáculo el 20 de octubre. El 20 de octubre, y los esperamos, por supuesto, y va a ser un espectáculo único, como cada vez que toca a Hugo y los gemelos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa esa noche.